oye de lo mío desde la ciudad del dinero que te puedo decir el bin activo con lo de él y eso que no estoy haciendo vídeos por ahí por la calle bien oye tú eres de lo mío yo necesitaba tenerte en un vídeo tirando verso da un chín de la de la de la labia dice entro y discúlpeme si distrumpo llegué con el bling bling a cantar y en mi turno mi combo siempre está presente pendiente lírica es para incrustarle en su mente y hablaba pero no insinuaba esperaba que el bin iba a regresar de la nada presentó y hago habituar mi argumento ponte atento que mi fama venga un mento y sigo yo si hago un error pues ven corrígelo pídelo contrincante necesito oxígeno emociones que hace que sus cascos es barate si sube un combate están red y palata que blog a la limpa y el bing de lo mío así que ya ustedes saben bien en comienzo un vídeo oficial antiguo del dinero vinta un pg reciclet para mí bien nos fuimos